¿Qué es el INTA? Podemos empezar por una cosa general que es el INTA. El INTA es un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es un instituto como lo tienen muchos otros países. Tiene más de 60 años trabajando en el país. En el cual su función principal es la de generar conocimiento relacionado a la actividad del sector agropecuario y también transferirlo. Eso sí es una rareza en este tipo de instituto en donde los institutos de investigación agropecuario en la mayoría de los países generan el conocimiento. La transferencia la hace otro. La extensión la hace otro. En el caso del INTA tienen las dos patas juntas. Lo cual lo hace distinto. El INTA hace eso. Genera conocimiento. Y el conocimiento del INTA, la forma en que ha ido generando el conocimiento ha ido mudando de muchas maneras. Actualmente trabaja mucho en la chacra, conociendo y viendo la realidad. Y a partir de ahí conocer la problemática y tratar de generar conocimiento para resolver esa problemática. También trabaja en la frontera del conocimiento, con cosas que hoy hasta podrían ser de ciencia ficción, como puede ser la edición génica, o sea, preparar un vegetal y decirle cuáles son los genes que se tienen que manifestar y cuáles no, con los fines que uno quiera. Y también, como decía, trabaja en la chacra del productor identificando su problemática, su día a día, su coyuntura, y acompañando y ayudándole a resolver. Siempre es más fácil cuando se trabaja en grupos, con un número grande de productores, pero bueno, tratamos... El INTA no hace una asistencia técnica dirigida, siempre busca la generalidad, digamos, no son cosas puntuales. Eso es un poco el INTA. Y en misión hoy el INTA tiene el centro regional, que está en posada, tiene dos estaciones experimentales, que está una en Cerro Azul y otra en Monte Carlo, cada uno con un perfil técnico distinto, Cerro Azul preferentemente en el cultivo madre, porque además es la más vieja de las experimentales aquí, que inicia como una experimental tabacalera, investigando en tabaco, pero después hoy es yerba matité. Y la experimental de Monte Carlo, que inicia como un laboratorio citrícola, hoy tiene un perfil forestal y un perfil frutal, digamos, muy bien definido, aunque también se abordan otras temáticas, muy diversas. Octavio, vos me hablabas de esta relación constante, digamos, el intercambio y la generación de conocimiento. En ese marco seguramente la demanda que había hace unos años atrás era distinta hoy. ¿Qué perciben ustedes? ¿Qué demanda el productor? Sabemos que también trabajan con la industria. O sea, ¿qué les está demandando el agro de emisiones en particular? El agro de emisiones, una de las cosas que nos viene pidiendo fuertemente, estamos justo en un proceso particular ahora en INTA, estamos terminando una cartera de proyectos de investigación y estamos iniciando una nueva. Estamos justo en el quiebre. Y estamos en un proceso de planificación y en ese proceso de planificación tiene un enfoque territorial que tiene como característica particular este enfoque de trabajo en el territorio, el levantamiento de las demandas que el territorio nos está diciendo. Una de las cosas que nos dice, y por eso agradezco la posibilidad de estar acá, es que el INTA tiene conocimiento, tiene cosas, no nos está llegando. Ese es el principal demanda. Es la principal. Falta que el conocimiento del INTA, que tiene mucho, nos llegue. Después, hay algunas cuestiones más puntuales por cadena productiva, en el caso de hierba mate. En los últimos años hemos tenido una serie de problemas, una serie de inconvenientes relacionados a enfermedades particularmente y eso es una demanda importante que viene generándose, parte del sector productivo. En el sistema ganadero, básicamente las nutriciones, la demanda más importante nos están demandando. En el caso del sector forestal, la demanda está un poquito más, no está muy clara porque el sector está pasando una realidad económica compleja, aunque nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que sea el mejoramiento genético, nuevos materiales, producción de híbridos, en el caso de pino. En el sector frutal, la demanda también está un poquito dispersa, aunque el sector citrícola sigue siendo la principal traccionadora de demanda de conocimiento. Fuerte trabajo, obviamente, que se tiene con la cooperativa citrícola, que antes la estaba creando. aunque están empezando a aparecer demandas de otras especies, no tradicionales, pero con un fuerte potencial para la producción en emisiones, como pueden ser los cultivos tropicales, ananá, mamón son los dos primeros que más están demandando. La cuestión hortícola sigue siendo una falencia en cuanto a capacidad de generación de conocimientos de INTA en emisiones, pero venimos fortaleciendo fuertemente la relación con el extensionista y con el productor, y ahí hay también una serie de demandas en la cuestión hortícola, sobre todo en los fortalecimientos de los cinturones verdes de las ciudades más importantes, y obviamente el polo hortícola que tenemos proveedor de emisión de posada que es Roca, Pipó, Jardín América, aunque se viene evidenciando un fuerte crecimiento de la demanda de conocimiento en la cuestión hortícola en las ciudades, en los pueblos, ciudades medianas, grandes, porque se está evidenciando que es una estrategia de muchos productores poder proveer fruta fresca, saludable, para el pueblo, digamos, es una demanda. Octavio, me decías que... Y en mandio que esté también son las otras temáticas que venimos abordando y también tienen sus demandas bien puntuales, digamos. Y esa demanda, la principal que manifestaste de la transferencia de que no le llega, ¿cuál es la estrategia en este nuevo capítulo para satisfacerla? Precisamente. Bueno, ahí estamos en pleno proceso de discusión. La idea es llegar a satisfacer, no sé si totalmente, pero en buena parte. Ahí una de las estrategias que estamos masticando, estamos en pleno proceso de trabajo. Hoy te voy a plantear algunas de las ideas que tengo que no necesariamente son las que llegarán a ser plasmadas, porque también es un fuerte, un fuerte trabajo con productores demostradores, jornada a campo en la propia chacra del productor, aliarse con medios, tenemos un fuerte vínculo hoy con UNAM Transmedia, que tenemos gente que estamos empezando a trabajar en conjunto, con Canal 12, Misiones Online, es la primera vez que estoy y tendremos que aprovechar una instancia en la cual generar estrategias de difusión de nuestros conocimientos, de lo mucho que hay hoy en el acervo técnico de INTA, estrategias de mejor y mayor aprovechamiento de las redes sociales, eso es claramente... Sí, usan, llama la atención, pero el colon, el agricultor usa, el hijo... Exactamente, eso, la semana pasada tuvimos una jornada, una... fortalecer, una de las estrategias que sí tenemos claro que vamos a hacer es fortalecer las capacitaciones o las jornadas de actualización técnicas para profesionales, la semana pasada tuvimos la de hierba mate, el cultivo de hierba mate, se está... no sabemos si llegaremos, pero para la actividad productiva forestal, el ciclo pastoril es otro que ya tuvimos y estamos caminando hacia otro, a otra jornada de capacitación, en realidad más que jornada son cursos de actualización técnica, hoy eso es un poco la estrategia de... que estamos... que son las tradicionales, las que más conocemos, lo más innovador sería el uso de redes sociales, fortalecer nuestra presencia y participación, en el cual debemos reconocer que como INTA en Misiones tenemos capacidades limitadas en lo que serían las personas más indicadas para esto, digamos, un comunicador nato, un especialista, un licenciado en comunicación social y tenemos dos personas formadas, Francisco Pascual, Héctor Bocanera, famosos y reconocidos en la zona y dos o tres muchachos más que con mucho esfuerzo e idoneidad más que capacidades adquiridas digamos formales están colaborando entonces ahí tenemos que generar alianzas, fortalezas, eso es claramente un rumbo que va a que tomarlo. Octavio, en cuanto a la cuestión operativa y personal del INTA para trabajar técnicos y demás en todo este nuevo capítulo que es una continuidad obviamente de las tareas y recursos, ¿cómo está el INTA desde el recurso monetario si se quiere y el recurso humano? Estamos pasando a la misma realidad que no es ajena al resto del sector público nacional, somos una institución nacional. ¿Y de gente cómo están? Hoy el INTA de manera global son para un número redondo 7.000 personas en todo el país. En todo el país. Gracias a la aclaración 7.000 personas a nivel nacional éramos 7.800 a fin del 2017 a mediados del 2017 éramos 7.800 personas a partir de este trabajo y lo que el presidente de la nación marca como un ajuste en el sistema público el INTA a diferencia de otros organismos y otros lugares del Estado inicia un proceso de negociación primero con el Ministerio de Modernización en donde ese achique y ese ajuste se va a hacer de manera gradual y en el cual hoy no estamos teniendo reposición de vacantes las vacantes que se van generando son vacantes que sirven como como achique no estamos incorporando ni siquiera estamos reponiendo también hay que reconocer que el INTA ha tenido una tasa de crecimiento en los últimos del 2008 en adelante una tasa de crecimiento de alrededor de entre el 3 y el 5% anual en cuanto a número de gente digamos no ha sido una un incremento del 2010 al 2015 el incremento de gente fue del 5% en 5 años a un año a un por ciento por año digamos una tasa de crecimiento esa era la presión el INTA ha crecido en cuanto a volumen si hubo un crecimiento exponencial 2003 2010 2005 2010 básicamente por blanqueo había mucha gente trabajando con un montón de formas contractuales que entre el 2005 y el 2010 se hizo un blanqueo nosotros pasamos de 4.000 personas a 7.000 pero de las cuales casi 2.000 de esas personas en esos 5 años ya estaban en INTA lo que se hizo fue un blanqueo estaban por contratos a través de las cooperadoras la fundación de Ageninta convenios con empresas convenios con otras instituciones lo que se hizo fue un blanqueo de toda esa cantidad había investigadores de CONICET que hoy también los tenemos eso es una cosa importante a decirlo hoy este centro regional tiene trabajando dentro de los edificios de INTA 5 investigadores de CONICET son de CONICET pertenecen a CONICET les paga el sueldo del CONICET las infraestructuras el edificio el internet el escritorio de la INTA y trabajan atendiendo las demandas que se genera que se le genera al INTA digamos es personal de CONICET respondiendo tareas específicas para que INTA tiene como temática de trabajo y como demanda bueno bien Octavio creo que en este primer repaso general hemos abordado distintos aspectos del INTA queda mucho por hablar queda mucho por hablar hoy estamos en un proceso también en este marco de ajuste y en un acuerdo que no se está dando en otros lugares del país en donde el SENASA está ocupando edificios de INTA haciendo un uso más eficiente de los recursos del Estado tenemos en el Dorado Aristóbulo del Valle de Puerto Rico Apóstoles San Javier y Posadas hoy las sedes que estaban del SENASA hoy están en las sedes de INTA eso forma parte también de una propia estrategia de acercamiento entre las instituciones pero más allá del ahorro también de un fortalecimiento de trabajo conjunto porque si bien tenemos funciones y roles distintas la población objetiva es la misma es el productor es la chacra entonces eso es un poco también estamos en un marco de racionalización más que de racionalización de eficiencia de uso de la cosa pública así que en esta estrategia que se proponen también nosotros le proponemos acompañarlo así que cuando se generen espacios y necesidad de comentar y de difundir estamos a la disposición bueno cuando quieras dispongas de tiempo venite y charlamos y comentamos porque es muy importante siempre con la mirada en el productor que es el que demanda así que te agradecemos mucho no por favor gracias a ustedes nuevamente reitero el agradecimiento ya que de esta forma primero fortalece la relación y este fortalecimiento nos permite a nosotros el trabajo de los medios de comunicación es fundamental para que la gente darle respuesta a esa principal demanda que tenemos digamos que lo que tenemos adentro de ese acervo de conocimiento que tiene el INSS llega al productor se va a dar se va a dar se va a dar